Belén Esteban ha acudido este sábado como invitada al evento más importante del año en el mundo streamer, la velada del año 3 de Ibai Llanos, que anunciaba esta semana que la colaboradora le había pedido entradas y acudiría al espectáculo, algo que ella misma confirmaba poco después. He visto a Piqué y se ha tirado una foto conmigo. Se lo agradezco por todo lo que le hemos dado al pobre en el programa, declaraba Belén para sorpresa de todos. Y es que desde Sálvame fueron muy duros con el exfutbolista tras su ruptura con Shakira, que le dieron por todos los lados. Belén está confiada en el futuro que está por venir. Todavía no sabemos cuándo nos vamos. No podemos contar mucho pero estoy súper feliz, muy agradecida con toda la gente, comentaba. El programa ha fichado por Netflix para un docu-reality en el que viajarán a México y Miami para buscar trabajo. Eso sí, Esteban por el momento no ha querido desvelar muchos detalles. Todavía no sé cuándo me voy a Estados Unidos. Dime qué piensas de que Belén y Piqué hayan hecho las paces después de todo lo que se ha hablado de él en Sálvame. Y también lo que ha dicho él sobre Sálvame, que no sentó nada bien a ningún colaborador del programa. Dime qué piensas. Dale a me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 Gracias.